La vía principal que comunica el barrio Villarellis con la vereda La Independencia se encuentra en mal estado. Los vehículos y las motocicletas transitan con dificultad debido a los enormes huecos que atraviesan la calle de lado a lado. Por quinta vez consecutiva, la denuncia tiene que ver con el hundimiento aquí en esta zona, el trabajo que hizo Microtúnel hace unos años, que fue mal compactado y esta es la quinta vez, como digo, de que estamos denunciando el hundimiento en este sector. Los ciudadanos afirman que ya son varios años lidiando con el mal estado de la vía, que el polvo es la tortura con la que conviven todos los días y manifiestan que en la época de lluvias el tema es aún más delicado. La vía ya tiene aproximadamente dos años y medio de estar en mal estado, en mal estado en estas condiciones. Después de Microtúnel vinieron y le hicieron un maquillaje y la vía quedó buena, pero fue mal compactado en los puntos principalmente donde tuvieron que hacer excavación a cielo abierto y debido a las lluvias de esta temporada, pues volvió y se hundió el terreno, como pueden observar. Se hundió y se nos está dañando la vía, que no tenemos otra vía de acceso si no es esta. Los líderes comunitarios del sector expresaron que ya han realizado solicitudes a las autoridades competentes para que intervengan las calles y ejecuten obras de pavimentación.